Aunque pasen los meses con ellos, los años para mi es igual Tú sigues como siempre metida en mi alma, como lo hacen los peces en los ríos y el mar El tiempo me ha enseñado que las ondas heridas no sanan jamás Yo por más que he querido olvidar el pasado, cada día que pasa te recuerdo más Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé que nunca te dejo de amar Siempre al cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo a ti El amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo a ti Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo quisiera encontrar la forma de alcanzar lo que siempre han helado Pero hay una barrera que a los dos nos separa y que manos extrañas no la han colocado Testigo me es el tiempo del amor que en el alma he perdido guardando Que se hizo tan inmensa que en mi corazón está en todo dolor, no puede soportarlo Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Siempre al cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo a ti El amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo a ti Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar Yo no sé por qué nunca te dejo de amar ¿No quiere bailar sola? No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor La petacona es una chica muy linda que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaño escaderona La petacona La petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La petacona Por la mañana sintoniza su radio pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando la petacona Y por la tarde se la pasa estudiando pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la petacona, sí señor Y no quiere bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor Y no quieren ya soltarla, no señor Ya llegó la petacona, sí señor Y no quiere bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor Y no quieren ya soltarla, no señor La petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños caderonas La petacona La petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La petacona Por la mañana sintoniza su radio pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando La petacona Y por la tarde se la pasa estudiando Pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la petacona, sí señor Y no quiere bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor Y no quieren ya soltarla, no señor Ya llegó la petacona, sí señor Y no quiere bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor Y no quieren ya soltarla, no señor Y no quieren ya soltarla, no señor Que de donde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas palmeras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal hay en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol Piedra la tiene cubierta, y un pasmina, y en la huerta que la barra ya cubrió En el portal una hamaca, en el corral una vaca, y adentro mi perro Bajo un ramo que la supe, la virgen de Guadalupe está en la sala al entrar Ella me pida si duermo, me vela si estoy enfermo, y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama, olorosa, rata, mal y fiesta como usted Tengo también un canario, un espejo y un armario que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita, es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué Te he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, creo que porque falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Pero que suave se mueve esa morena, esos pasitos tienen ese calor Lleva muy bien el ritmo de sus caderas, ahorita mismo con ella bailo yo Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Más adentro está la cama, que hay ahí mucha tristeza, creo que falta usted Esta pantera cumbia'mera, pero que suave se muere esa morena Esta pantera cumbia'mera, pero que rico se mueren sus caderas Esta pantera cumbia'mera, pero que suave se mueren sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve su morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve su morena Llegó diciembre Llegó diciembre Es que, mira ¡Vamos, chicos! ¡Saludos San Juan el Robo, Michoacán y Tocho, San Juanejo! Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Cuando escucho un bellachico a mí me dan ganas de llorar Recuerdo aquellos diciembre de tiempos viejos que no volverán Recuerdo cuando era un niño a mí me daba felicidad Cantando junto al pesebre los bellos cantos de navidad Y no volverán, ya no volverán 2 diciembre el viejo no volverán 2 diciembre el viejo no volverán Y no vuelven más, ya no vuelven más 2 diciembre el viejo no vuelven más 2 diciembre el viejo no volverán Un elefante se barrancheaba sobre la tela de una araña Como en la tela se resistía fueron a buscar una parada Dos elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña Como en la tela se resistía fueron a buscar una parada 3 elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña Como en la tela se resistía fueron a buscar una parada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 4 elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña 4 elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña Como en la tela se resistía fueron a buscar una parada Fueron a buscar una camarada 6 elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña Como en la tela se resistía fueron a buscar una camarada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 7 elefantes se barrancheaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a buscar una parada Ocho elefantes se balaseaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a buscar una parada Ocho elefantes se balaseaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a buscar una parada Ocho elefantes se balaseaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a buscar una parada Ocho elefantes se balaseaban sobre la tela de una araña ¡Suscríbete! Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor. La petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona, que mueve la cintura con tamaños caderonas, la petacona, la petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel y baila con cualquiera que se atreve a invitarla, la petacona. Por la mañana sintoniza su radio, pues se quiere enterar, donde el grupo Panamá estará tocando, la petacona. Y por la tarde se la pasa estudiando, pues se quiere superar, y no quiere trabajar debajo de un escritorio. Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor. Que llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor. La petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona, que mueve la cintura con tamaños caderonas, la petacona. La petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel y baila con cualquiera que se atreve a invitarla, la petacona. Por la mañana sintoniza su radio, pues se quiere enterar, donde el grupo Panamá estará tocando, la petacona. Y por la tarde se la pasa estudiando, pues se quiere superar, y no quiere trabajar debajo de un escritorio. Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailar. Sí señor, y no quiere ya soltarla, no señor, ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quiere ya soltarla, no señor. Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar. Todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar. Prepárate compá, porque enseguida me tienes que decir la femenina. Prepárate compá, porque enseguida me tienes que decir la femenina. La del chivo, la chiva, y la del buey, la pata, y la del perro, la perra, y la del muerto, la muerta. Ya se equivocó, usted sin duda, le diré cuál es, esa es la viuda. Ya se equivocó, usted sin duda, le diré cuál es, esa es la viuda. La del caballo, la yegua, y la del bobo, la boba, y la del burro, la machurra, y la del pata, la pata. Ahora sí la voto, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Ahora sí la voto, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar. Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar. Prepárate compá, porque enseguida me tienes que decir la femenina. Prepárate compá, porque enseguida me tienes que decir la femenina. La del chivo, la chiva, y la del buey, la pata, y la del perro, la perra, y la del muerto, la muerta. Ya se equivocó, usted sin duda, le diré cuál es, esa es la viuda. La del caballo, la yegua, y la del buey, la vaca, y la del burro, la burra, y la del pato, la pata. Ahora sí la voto, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Ahora sí la voto, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Y si soy Toño, soy Toña. Y si soy Juan, soy Juana. Y si soy Lencho, soy Lencha. Y si soy Virrus, ay perra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niau! ¡Qué perra! Y Rirrus. ¡Niau! Con mi chica yo no puedo hacer caricias de amor, me repito. Luego, luego, esa mano por favor, aunque mi intención es buena, no lo puedo demostrar. En cuanto abrazo mi nena, luego comienza a gritar. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. Si nos vamos a pasear, la mano quita la mano. Si nos vamos a bailar, la mano quita la mano. Si nos vamos a nadar, la mano quita la mano. Si la llevo a manejar, la mano quita la mano. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. Ayer le dije a mi novia, que bonita mi ni falda, me dijo quítame la mano. Por el que me rasca la espalda, por el que me rasca la espalda, el tirito de la mano. Ya se lo sabe cualquiera, ayer lo escuché temprano, con el poli la copera, la mano quita la mano. Porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. Cuando estamos en la playa, la mano quita la mano. Cuando estamos en el cine, la mano quita la mano. Y en lo oscuro de la esquina, la mano quita la mano. Y también en la oficina, la mano quita la mano. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, porque me mira mi hermano, quítame la mano ya, que me mira mi mamá. La mano quita la mano, quítame la mano. 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 Fueron mis noches, llorando con ausencia, llorando con amor, es que aquí soy feliz. No lo puedo creer, olvídame, no te puedo olvidar. Busco un cariño, aunque sea sincero, busco otro amor. Pero es que yo te quiero, te amo. Busca otro Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las nahuas cuando mueves tus caderas A ti se te caen las nahuas cuando mueves tus caderas Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres carocha mi negra, no soy carocha Entonces que eres mi amor, soy mexicana Entonces que eres mi amor, soy mexicana Puro malandrín Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras A ti se te caen las nahuas cuando mueves tus caderas A ti se te caen las nahuas cuando mueves tus caderas Eres cubana mi negra, no soy cubana Eres carocha mi negra, no soy carocha Entonces que eres mi amor, soy mexicana 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 Música Bailamos muñequita, goquita de cereza Me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije, que si ella quería bailar Que un reno estaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo, salí corriendo sin regresar Música Aguarraza, mucho ojo Música 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 ¿Qué pasó? Que el error hay un rorro, que hay mejor que le corro. ¿Qué pasó? Que el error hay un rorro, que hay mejor que le corro. Cuidado con las fieras La fiera que tengo en casa tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón El chismes es la primera, habla más que un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar La fiera que tengo en casa tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón El chismes es la primera, habla más que un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumplea Esa negra sabe mucho que caramba Con su collera colorá Por eso le digo mi negrita linda de papá Con su collera colorá Ay, como San Dungué a esa negrita soledad Con su collera colorá Calla, pa, 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 como ella baila pa' gozar Con su collera colorá Ojo, ajá, mi negra linda pa' gozar Con su collera colorá Eh, 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 Panamá Ah, 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 ah Cuando le canta soledad Así estoy yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negra una soledad La que goza mi cumplea Esa negra sabe mucho que caramba Con su collera colorá Por eso le digo mi negrita linda de papá Con su collera colorá Ay, como San Dungué a esa negrita soledad Con su collera colorá Vaya, pa, pa, como ella baila pa' gozar Con su collera colorá Ojo, ajá, mi negra linda pa' gozar Con su collera colorá Uy, 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 uy ¡Echo la gana a su collera! ¡Ah, ah, 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 ¡Ey! 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 Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada ¿Puro monumentón? ¿Bailamos Olga? ¡Ey! 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 Yo nací en Monterrey, en Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara, me corrieron al demonio Pero de Guadalajara, me corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Gracias por ver el video. 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 Gracias.